A la bebé que chiloso está esa madre Se la vas a hacer y luego lo calentaba en la canta si, se agarró mal chica se agarró de la camada que trae con el motor a verga, parejitos están cargando las 15 le deja sin la pata y empieza a remangar y pum, se cae el 15 y ahí se queda ay, mamacita no, no, no